Bienvenidos a Descubriendo la Inteligencia Artificial Hoy vamos a ver ambientes complejos En el enfoque en grafos comenzamos por lo más básico que era la búsqueda no informada Luego hemos visto una serie de vídeos sobre heurísticas y búsqueda informada en la que lo que hacíamos era a la búsqueda no informada le introducíamos heurísticas por así decirlo para mejorar su rendimiento sobre todo la complejidad espacial y temporal pues intentarla mejorar lo máximo posible para pasar de problemas que normalmente suelen ser de índole intratable a que por lo menos fueran más tratables Luego estuve viendo una serie de vídeos para problemas más específicos que eran de optimización de configuraciones y demás en las cuales nada más necesitábamos un único estado y de esa forma bueno pues reducíamos muchísimo el espacio y veíamos que podíamos hacer mejoras en ciertos algoritmos que eran los algoritmos de búsqueda local de forma que así bueno pues podamos mejorar también mucho ese tipo de búsquedas ¿De acuerdo? Ahora vamos a empezar otra serie de vídeos Yo iba a haber creado los vídeos de satisfacción de restricciones pero creo que es interesante bueno pues primero este tipo de vídeos en los que vamos a tratar ambientes complejos ¿Qué quiere decir ambientes complejos? Vamos a ver Cuando empezamos el tema de las búsquedas lo que hicimos fue empezar por un ambiente decíamos había una serie de bueno de características ¿no? Los entornos pueden tener una serie de características como pueden ser de determinista o determinista tener valores continuos o valores discretos etcétera etcétera ¿De acuerdo? Y de bueno pues partimos del caso más básico en el caso más simple pero decíamos esos casos simples no suelen corresponderse pues con la realidad ¿no? Entonces según pasa el tiempo vamos a empezar a pues a ver algoritmos que ya lo que empiezan a tratar no son con esos ambientes más simples sino con ambientes un poco más complejos y al mismo tiempo más reales ¿de acuerdo? Entonces a eso me refiero con ambientes complejos Lo que vamos a hacer es un pequeño como quien dice un pequeño alto en el camino antes de continuar con la satisfacción de restricciones con satisfacción de restricciones perdón con juegos y bueno luego ya pues en toma de decisiones y aprendizaje y demás lo que vamos a hacer va a ser bueno pues intentar hacer un poquito más complejos esos esos ambientes esos entornos ¿de acuerdo? y ver cómo podemos aplicar, qué técnica podemos aplicar o cómo podemos adaptar todo lo que hemos visto hasta ahora a esos ambientes un poquito más complejos ¿de acuerdo? Entonces, como digo hasta ahora bueno pues hemos supuesto, hemos tenido en cuenta siempre dos características que han determinado bueno pues nuestro entorno ¿de acuerdo? Realmente son tres porque una de ellas la estuvimos viendo en el vídeo anterior es decir, aparte de estas dos está el tema de que siempre dábamos que los valores eran discretos ¿de acuerdo? y estuvimos viendo, bueno pues una pequeña introducción a las técnicas que se utilizan cuando los valores no son discretos y no son continuos ¿de acuerdo? Entonces, eso como es un poquito más complejo y lleva a matemáticas más complejas lo dejaremos para verlo más en profundidad más adelante pero estas sí que podemos un momento dado tratarlas en este momento ¿de acuerdo? Hasta ahora hemos supuesto que el entorno era totalmente observable eso significaba que la gente veía todos los posibles estados podía hacer a todos los posibles estados que se podían dar ¿de acuerdo? eso pues hay veces que no se cumple de hecho la mayoría de las veces no se cumple y tenemos por contra por los ambientes que son parcialmente observables ¿vale? los entornos que son parcialmente observables por ejemplo cuando nosotros en un momento dado estamos en una ciudad que no conocemos ¿de acuerdo? estamos pasando por esa ciudad y no tenemos un mapa de ella ¿de acuerdo? si tuviéramos un mapa de ella pues sería un entorno totalmente observable porque en un momento dado podemos recurrir a ese mapa para ver el mapa completo de toda la ciudad por ejemplo pero si no tenemos un mapa nada más que tenemos nada más que estamos viendo una parte de la ciudad en concreto la parte que podemos ver desde donde estamos ¿de acuerdo? Entonces, ante ese tipo de problemas pues qué podemos hacer en cuanto a búsqueda ¿de acuerdo? en cuanto a este tipo de enfoque por otro lado hemos supuesto que las acciones son determinísticas es decir, cuando nosotros en un momento dado decimos a la gente que gire a la izquierda a 90 grados gire a la izquierda a 90 grados ¿de acuerdo? y hemos supuesto de que eso no falle es decir, cada vez que nosotros decimos o le indicamos a la gente que vamos a hacer una acción o el propio agente decide tomar una acción ¿de acuerdo? pues la gente la está realizando y suponemos que eso es perfecto ¿de acuerdo? es decir, que la hace sin ningún tipo de incertidumbre pero en el mundo real eso no es así ¿de acuerdo? imaginaros por ejemplo que nosotros en un momento dado bueno pues vamos conduciendo con el coche y queremos girar en una calle ¿vale? queremos girar en una calle bueno pues si nosotros lo hacemos por así decirlo 20 veces las 20 veces las ruedas no van por el mismo por así decirlo por el mismo surco una y otra vez sino que hay un pequeño grado de incertidumbre porque algunas veces vamos unos centímetros más hacia un lado otros centímetros un poquito más hacia el otro etcétera ¿de acuerdo? siempre hay un pequeño grado de incertidumbre ese es un tipo de no determinismo ¿por qué? porque en ese caso tenemos que por así decirlo según vamos actuando tenemos que ir corrigiendo poquito a poco el volante muchas veces vamos tocando poquito el volante para ir ajustándonos al carril que nosotros tenemos que seguir y bueno más o menos pues no saltarnos hacia el carril contrario o saltarnos a la acera o chocarnos contra algo ¿de acuerdo? entonces ese es un tipo de ambiente en el cual pues no todo es determinístico otro tipo de ambiente es cuando bueno pues hay azar ¿no? cuando en un momento dado tenemos cierto grado de azar y cuando realizamos una acción por ejemplo en los juegos cuando tenemos que lanzar los dados por así decirlo para ver qué resultado da bueno pues en ese caso no sabemos cuál es el resultado a priori sí que podemos calcular probabilidades de ahí el hecho de que estemos utilizando la probabilidad para tratar de incertidumbre y en ese tipo de ambiente pues tampoco son determinísticos entonces todos los ambientes donde haya cierta incertidumbre va a ser los determinísticos el tema del azar y la incertidumbre de probabilidades y demás lo estamos tratando en el otro enfoque entonces nos vamos a centrar más en ese primer caso que yo decía en el cual muchas veces pues necesitamos y ya veremos de la percepción ¿de acuerdo? necesitamos aceptar de la percepción para poder ajustarnos bueno pues a en cada momento ir corrigiendo por así decirlo haciendo pequeñas correcciones para que en un momento dado podamos tomar bueno pues los caminos correctos ¿de acuerdo? entonces como digo ahora vamos a tratar estos dos problemas entonces ¿cuál es la gran diferencia como estaba adelantando? ¿cuál es la gran diferencia entre lo que hemos visto hasta ahora y lo que vamos a ver a partir de ahora conectado a los ambientes complejos? pues que hasta ahora si os recordáis de los primeros vídeos que estuve viendo sobre los distintos tipos de agentes hablábamos que el agente en definitiva era una especie como de bucle en el cual iba tomando percepciones esas percepciones lo comparaba con lo que yo sabía con lo que ella sabía perdón y según ambas informaciones es decir lo que le llegaba de fuera más lo que tenía él internamente pues tomaba decisiones ¿de acuerdo? esas decisiones las podía tomar en base a un objetivo, una utilidad, etc. ¿de acuerdo? y eso pues esas decisiones luego se transforman en acciones que llevaba a cabo una vez que llevaba a cabo esa acción de nuevo obtenía una percepción primero de la acción que había realizado a ver si lo había hecho bien o no lo había hecho bien imaginaos un momento dado con el tema por ejemplo este de no determinismo que bueno pues es un robot que tiene que ensartar una cuerda o sea meter una cuerda por algún agujero o lo que sea ¿no? o introducir una pieza dentro de un tablero o lo que sea bueno pues puede ser que el robot lo intente y por lo que sea bueno pues falla ¿de acuerdo? entonces él tiene que ver que ha fallado para poder corregir de nuevo y una vez que lo inserta pues ver que la ha insertado y entonces ha obtenido un objetivo que estaba buscando ¿de acuerdo? entonces todo ese tipo de cosas que debido pues muchas veces pues a por ejemplo los servos de los motores y los servos de los robots pues muchas veces a lo mejor son perfectos tienen cierta gran incertidumbre ¿de acuerdo? cierto grado de error todo eso necesita de percepciones es decir hasta ahora nosotros ¿cómo funcionaba el tema de las búsquedas? bueno pues lo que hacían era que la gente por así decirlo se detenía, se paraba ¿vale? veía el estado actual, el estado inicial, realizaba una serie de, un árbol de búsqueda en definitiva generaba un árbol de búsqueda encontraba la solución y una vez que había encontrado la solución la ejecutaba ¿vale? y en ningún momento se detenía a replantearse si lo estaba haciendo bien si no estaba haciendo bien, si el entorno había cambiado eso es otra de las cosas que en un entorno puede pasar que el entorno cambie, sea dinámico ¿de acuerdo? que no sea estático pero en definitiva no se volvió a tomar ningún tipo de percepción es decir, la percepción se tomaba al inicio, en el estado inicial y una vez que teníamos el estado inicial una vez que teníamos esa percepción se generaba todo el árbol de búsqueda hasta que encontrábamos una solución una vez que encontrábamos una solución lo que obteníamos era una secuencia de acciones ¿de acuerdo? en el cual, bueno pues, iba ejecutándolas una detrás de otra hasta que supuestamente daba por eso de que llegábamos a la solución ¿de acuerdo? entonces en ciertos ambientes eso es válido pero en otros más complejos en el cual pues son parcialmente observables o no determinísticos eso no vale, tenemos que ir todo el tiempo viendo el resultado de nuestras acciones ¿para qué? para que si en un momento dado se desvía del plan trazado por así decirlo, podamos corregirlo y para eso necesitamos de las percepciones ¿de acuerdo? a ese tipo de problemas en los cuales las acciones no pueden ser determinadas actualmente desde el estado inicial se le llaman problemas de contingencia ¿de acuerdo? por ejemplo, nosotros en un momento dado estamos en una ciudad y no la conocemos bien pero sabemos que queremos llegar a algún sitio ¿de acuerdo? ¿qué ocurre? que tú realmente lo que vas a hacer es bueno, pues vas poco a poco por ejemplo, tú sabes, tienes ciertas pistas siempre se pueden utilizar ciertas holísticas porque si no tienes pistas, por así decirlo entonces tenemos que aplicar bueno, pues tenemos que aplicar acciones de forma aleatoria hasta que, por así decirlo, encontremos el lugar pero en principio vamos a suponer que tenemos ciertas pistas por ejemplo, sabemos que el lugar está hacia el norte del lugar donde nos encontramos bueno, pues tú no lo estás viendo directamente ¿no? pero sí que puedes en un momento dado bueno, pues empezar a andar hacia el norte otras pistas que puedes saber pues que a lo mejor sabes que entre el sitio donde tú estás y el sitio donde tienes que ir sabes que hay un parque ¿no? entonces, ¿qué ocurre? que si tú vas andando y de pronto ves ese parque sabes que estás en la buena dirección ¿de acuerdo? entonces, todo ese tipo de cosas en las cuales, pues poco a poco vas sosteniendo ciertos con las percepciones vas sosteniendo ciertos indicios que te confirman peor o te hacen dudar del objetivo al que estás buscando bueno, pues se llaman planes de contingencia ¿vale? problemas de contingencia perdón, problemas de contingencia ¿de acuerdo? los planes ahora los veremos claro, en cuanto nosotros tengamos un árbol en el cual nosotros podemos elaborar solo unas poquitas por así decirlo unas pocas ramas o unos pocos niveles del árbol y una vez que hayamos hecho esas acciones tenemos que ir viendo cómo se van ejecutando si se ejecutan bien si no se ejecutan bien cuando llegamos a cierto nivel del árbol tenemos que de nuevo pararnos y volver a recalcular etcétera, etcétera todo eso son lo que se suele llamar programas perdón problemas de contingencia ¿de acuerdo? ¿cuál es una de las primeras consecuencias de este tipo de problemas? bueno, pues este tipo de problemas el problema el problema que tiene ¿vale? es que la solución no será ya una única secuencia de acciones nosotros como decíamos el árbol de búsqueda partíamos del estado inicial generábamos un bueno, pues todo el árbol y obteníamos una solución y obteníamos por así decirlo una secuencia de acciones que era única cuando encontrábamos una solución y la secuenciación es única que había hasta esa solución ¿de acuerdo? ¿qué pasa? que como ahora se pueden dar por así decirlo bueno, pues puede haber como condicionantes ¿de acuerdo? puede ser que por ejemplo diga yo voy hacia el norte y si en cinco minutos no he encontrado no estoy en el parque ¿vale? pues entonces tengo que por ejemplo tengo que girar hacia la derecha hacia la izquierda o lo que sea pero si estoy en el parque entonces tengo que seguir hacia el norte ese tipo de condicionantes que vamos a ir imponiendo a lo largo del camino por así decirlo pues va a provocar que ya no tengamos una secuencia clara de acciones sino que va a haber en ciertos momentos de la búsqueda vamos a tener que aplicar condicionales como digo ¿no? o incluso bucle lo veremos más adelante entonces ya ahí la solución se convierte en lo que se llama un plan de contingencia ¿de acuerdo? los problemas de contingencia no tienes las soluciones son planes de contingencia que lo que va a indicar es la acción dependiendo de las percepciones recibidas en cada momento claro imaginaros que en un momento dado bueno pues genera el árbol encontramos una posible solución pero puede haber incertidumbre en cuanto a que cuando tú realices una acción puede ser que no siempre se ejecute como tú pensabas por ejemplo un robot puede decir voy a ir hacia delante pero por lo que sea la rueda patine y se quede en el sitio entonces eso es un tipo de acción no determinista porque hay veces que la rueda por el tipo de suelo o por la inclinación pues patina y no avanza incluso parece que incluso si está inclinado retroceda ¿no? porque patina hacia atrás claro ¿qué ocurre? que en ese tipo de cosas bueno pues cada vez que realizamos una acción tenemos que ver si esa acción se ha ejecutado correctamente pues si no se ejecuta correctamente pues tenemos que aplicar a lo mejor tenemos que desechar la solución que tenemos hasta ahora esa secuencia de acciones y volver otra vez a replanificar ¿de acuerdo? como el tema está de las replanificaciones es bastante complejo y tiene más que ver con la toma de decisiones lo veremos más adelante aquí lo que vamos a empezar a ver pues son las primeras las primeras técnicas los primeros algoritmos para tratar con ese tipo de problemas entonces lo único que vamos a ver es bueno pues nosotros en un momento dado ejecutamos una serie de acciones lo comparamos con la realidad y vemos si lo hemos aceptado o no ¿de acuerdo? y otras cosas que tenemos que tener en cuenta es que cuando nosotros en un momento dado definimos un plan de contingencia ya lo veremos un poquito más adelante pero no vamos a tener una secuencia en definitiva es paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 nos hacen 1, hacen 2, hacen 3, hacen 4 y vamos a ejecutar cada una de las acciones y ya está ¿no? lo que vamos a tener que hacer es en un momento dado pues si hay no determinismo sobre todo pues vamos a tener que poner alguna de esas acciones pues ahí tiene que aparecer un condicional ¿de acuerdo? en el cual vamos a decir bueno pues si tú estás aquí después de esta lista de acciones estás en el estado tal pues ejecutas estas otras acciones y si el estado no es el que tú esperabas pues ejecutas este otro tipo de acciones etcétera etcétera ¿de acuerdo? entonces como digo ya la solución es más compleja nosotros en un momento dado cuando estamos buscando una solución a algo bueno pues lo que vamos a tener cuando tenemos planes de contingencia perdón cuando tenemos problemas de contingencia son planes de contingencia ¿de acuerdo? otro tipo de problemas que tienen que ver con todo esto y que precisamente bueno pues son como que indice ya este tipo de problema elevado a la máxima complejidad son lo que se llama búsqueda en línea o búsqueda online ¿de acuerdo? la búsqueda en línea es cuando la gente debe empezar a actuar antes de haber completado los cálculos de planificación ¿vale? es lo que decía antes puede pasar que en un momento dado bueno pues no tengas toda la información porque es parcialmente observable o es no determinístico lo que sea da igual la cuestión está o tienes un tiempo máximo para calcular ¿de acuerdo? entonces el tema está en que lo que hay que hacer es empezar a actuar ¿vale? antes de haber obtenido a lo mejor ni siquiera una solución ni nada para eso existen lo que se llama la replanificación ¿de acuerdo? o sea hay técnicas de replanificación y demás pero lo mismo veremos una vez que hayamos visto por ejemplo cómo podemos tratar los entornos parcialmente observables los entornos no determinísticos veremos bueno pues este tipo de entornos en los que hay que aplicar la búsqueda en línea en definitiva son bueno pues algunos ejemplos opuestos aquí temas de exploración de juegos por ejemplo exploración porque como decía antes pues estás en un ambiente en el que no conoces todo el ambiente y tienes que ir bueno pues te tienes que ir moviendo y según vas moviendo vas obteniendo información y tienes que ir cambiando tu planeta ¿de acuerdo? otro tipo pues son los juegos ¿por qué? porque en un momento dado a lo mejor es tan complejo el juego que no podemos hacer el árbol completo de búsqueda sino que tenemos que cortar en algún momento ¿de acuerdo? tener en cuenta que en los juegos sí que vamos a tener ese tipo de nodos en plan de condicionales ¿no? es decir bueno pues según salgan uno por ejemplo si tienes que tirar los dados ¿no? pues según salgan uno un dos un tres un cuatro según lo que salga pues tenemos que actuar de una forma u otra ¿de acuerdo? en el ajedrez por ejemplo según el movimiento que hace el contrario pues tenemos que actuar de una forma u otra ¿de acuerdo? es otro tipo de incertidumbre entonces ¿qué ocurre? que lo que tenemos que hacer es bueno pues según las percepciones que nos van llegando ¿vale? si nos vamos ejecutando acciones y según las percepciones que vamos llegando que nos van llegando o que van llegando a la gente bueno pues tenemos que ir replanificando ¿de acuerdo? eso es lo que se llama bueno yo en algunos libros le he leído como intercalado es decir lo que vamos haciendo en definitiva es intercalando percepciones con ejecución de acciones cuando ya nos llevamos a un punto en el que prácticamente casi cada acción tiene que ir obteniendo una percepción comparando con una percepción como decíamos en el ejemplo anterior y tenemos que ver si vamos dentro del plan previsto del plan de contingencia previsto o si tenemos que replanificar bueno pues eso es lo que se llaman búsquedas online ¿de acuerdo? bien según los cambios que hemos propuesto en lo que es el ambiente decíamos que podían ser o que fueran no determinísticos o que fueran parcialmente observables ¿de acuerdo? en esos casos se nos abren tres escenarios posibles ¿de acuerdo? el primer escenario que es el que vamos a analizar primeramente por así decirlo en el primer lugar va a ser el entorno que sea totalmente observable pero no determinístico ¿de acuerdo? es decir vamos a suponer que el entorno va a seguir siendo totalmente observable o sea no es parcialmente observable sino totalmente observable pero las acciones no son determinísticas puedes ejecutar una acción y siempre hay una posibilidad de que esa acción no se ejecute de la forma correcta ¿de acuerdo? como digo normalmente esto hay que aplicarle también técnicas de temas de probabilidad y demás pero como esa parte la estamos tratando por otro lado ¿de acuerdo? como por ejemplo redes vallesianas y demás bueno pues vamos a centrarnos también en que aparte de lo que es esas técnicas vamos a ver otras técnicas para tratar ese tipo de problemas ¿de acuerdo? bien el caso contrario es que el entorno sea parcialmente observable pero bueno pues sea determinístico es decir siguen siendo las acciones determinísticas no hay incertidumbre sobre ellas pero no conocemos todo el entorno ¿de acuerdo? bueno eso lo veremos a continuación ver el tipo de técnicas que se puede aplicar en este caso por último tenemos un entorno en el cual se cumplen ambas restricciones es decir que sea parcialmente observable y a la vez no determinístico ¿qué ocurre? bueno realmente tenemos que tener en cuenta algo bastante importante lo importante es que esta opción de aquí esta por así decirlo esta situación de aquí realmente es equivalente a esta de aquí en este sentido realmente nosotros podemos determinar es decir podemos decir que las acciones no determinísticas es decir esas acciones que pueden tener resultados que en un momento dado no estaban previstos por así decirlo se pueden tratar como estados que no se pueden observar desde el inicio ¿de acuerdo? que son parcialmente observables entonces nosotros podemos dar por hecho que las acciones son determinísticas por así decirlo podemos aplicar este tipo de técnicas para tratar también este tipo de de situaciones entonces ¿qué ocurre? que de esa forma casi que aplicando solamente este tipo de técnicas podemos tratar ambas dos si podemos tratar ambas dos es decir si podemos tratar el tema de parcialmente observable y no determinístico entonces también estaremos tratando esta de aquí ¿qué quiere decir con todo esto? lo que quiere decir con todo esto es que prácticamente si nosotros aplicamos estas técnicas de aquí ¿de acuerdo? podemos tratar los tres escenarios al mismo tiempo eso no quita que en un momento dado sí que vamos a ver las técnicas para este tipo de técnicas y vamos a ver este tipo de técnicas de esa forma podemos comparar unas con otras ¿de acuerdo? y en un momento dado pues a lo mejor nos interesa utilizar una o nos interesa utilizar otra vamos a ver los pros y los contras de cada una de ellas pero lo que sí me interesa es eso es decir que veáis a ver si logro que lográis o sea explicarme que lo entendáis que realmente si nosotros en un momento dado damos por hecho que bueno una acción es en principio determinística es decir nosotros en un momento dado damos por hecho que la acción se va a ejecutar bien pero cuando tienes un resultado de esa acción que no es el esperado lo puedes tratar como si fuese un tipo de estado que no te esperabas es decir un tipo de estado que en principio no era observable al inicio ¿de acuerdo? y entonces pues las técnicas estas en las cuales realmente dan por hecho que hay parte del estado o sea perdón del espacio de estado o sea que en un momento dado tú no puedes observar desde el inicio bueno pues son técnicas que se pueden utilizar de la misma forma ¿de acuerdo? entonces como digo vamos a ver primero estas ¿de acuerdo? o sea al revés no ocurre pero o sea que estas pueden tratar a estas sí que estas pueden tratar a estas en principio no ¿vale? entonces vamos a ver primero estas ¿de acuerdo? como vemos los ambientes que son totalmente observables como han sido hasta ahora las búsquedas ¿de acuerdo? totalmente observables pero que las acciones pueden no ser obtener el resultado que nosotros esperábamos y luego vamos a ver estas ¿de acuerdo? bien de momento lo vamos a dejar aquí este vídeo simplemente era el primer vídeo el introductorio a esta nueva serie de vídeos que he iniciado con ambientes complejos ¿de acuerdo? no van a ser demasiados vídeos van a ser unos pocos de todas formas vídeo y despacio porque son técnicas que a veces pues son un poquito complejas ¿de acuerdo? pero bueno pues veis despacio pero aún así son unos cuantos vídeos y una vez que te viremos empezaremos con la búsqueda o satisfacción de restricciones ¿de acuerdo? y luego ya empezaremos con juegos entonces yo creo que si no he introducido aquí realmente ha sido porque precisamente cuando lleguemos a la satisfacción de restricciones pero sobre todo a los juegos vamos a necesitar bueno pues aplicar ciertas técnicas que vamos a ver en esta serie de vídeos ¿de acuerdo? sobre ambientes complejos de hecho lo podría haber obviado no haberlo visto aquí y lo podríamos haber empezado a ver cuando entráramos en juegos bueno entráramos a ver juegos pero de esa forma de esta forma bueno pues parece como que ese tipo de cosas nada más que son aplicables para los juegos pero no es verdad es decir este tipo de entornos pues hay muchos he puesto unos cuantos ejemplos a lo largo del vídeo y son unos poquitos que se me han ocurrido así según estaba hablando o sea que en principio se puede utilizar para muchos tipos de ambientes entornos y demás no solamente juegos ¿de acuerdo? y poco más ya sabéis me gusta que participéis que colaboréis si os ha gustado el vídeo ya sabéis de like a me gusta que siempre anima siempre ayuda y recordad suscribiros al canal porque estoy publicando tres vídeos a la semana ¿de acuerdo? lunes, miércoles y viernes y si tenéis cualquier comentario cualquier duda o lo que sea me lo dejáis en los comentarios en cuanto pueda o contesto y poco más ya sabéis hasta pronto